Derechito al vicio, somos RDSCine y en esta ocasión venimos a traerte la reseña del volumen 2 de New Suicide Squad El TPV Monsters de Sin Ryan, de Phillip Brionce y de Blond Donde vamos a ver como este nuevo equipo, este escuadrón suicida, el Task Ex Se meten de lleno en una guerrilla ideológica, una guerrilla extremista entre la liga de asesinos La cual, como ustedes sabrán, viene siendo manejada por Razzle Ghoul, el super mega enemigo ahí, legendario, inmortal de Batman Pero que en estos vamos a ver que hay otra mini liga que quiere hacerse su propio nombre Así que vayámonos derechito al vicio, vamos a ver como varios de estos personajes se confrontan entre sí Por ideales tomados de esta nueva liga Pero, todo esto no hubiese sido otro de ustedes si no fuese por nuestro auspiciente de siempre El billete de 10 hecho bolsa, si, destrozado nos lo dieron del supermercado Es como si le hubiese comido un caniche, un pitbull con mucha rabia ¿Qué te hicieron Belgrano? Arre que no era Belgrano Pero bueno, vamos con esta historia de New Suicide Squad Que como ustedes sabrán, este formatito original, TPV de Estados Unidos Está completamente en inglés y es una belleza total Detrás vemos acá una portada alternativa de Jim Lee Donde tenemos al Joker, al Bromas y todos los protagonistas de este arco Aunque el Bromas no aparece, está bueno tenerlo en una portada alternativa A veces hay portadas alternativas en Estados Unidos por los eventos que se están publicando en ese momento Pero bueno, comencemos entonces con el volumen número 2 Monsters Arrancamos acá con una imagen fuerte de la Harley Tirando un cañonazo con de todo La Harley Quinn, buenaza Este tomo fue publicado y recopilado en el 2016 Con los numeritos del 9 al 12 de la tira de New Suicide Squad Que estaba buenísimo Más el anual número 1 Vamos a ver que Amanda Waller tiene un nuevo secretario El Vic El Vic que viene siendo enviado por parte del gobierno Pero no confía en él para nada Vemos que, mientras tanto en el este de Ucrania Hay un super soldado ruso que está invadiendo las calles Explotando todo Decime si esto no es un flash forward Claro que sí Donde vemos que el equipo de Manta, Harley y Boomerang Están ahí contrastando la pelea para poder escapar A puro disparo limpio Ahí el capitán Boomerang se va a robar un tanque para poder combatirlo Para explotarlo en pedacitos y lograr escapar Pero al terminar la misión no le dejan quedarse con el tanque ¿Qué sucederá entonces con el Task Force? Vamos a ver que Vic, enviado acá por nuestra senadora Por nuestra comisaria, me parece la secretaria de ese momento del gobierno Tiene planteado eliminar al Task Force Al Task X, mejor dicho Es difícil de pronunciar Pero días después vamos a ver que Deadshot se encuentra ahí en medio de una misión Cumándose un facito Disfrutando de la noche a punto de pelear contra un montón de bandidos Ahí con un niñito en medio de una ciudad completamente devastada por la guerra Por un lado, cuatro semanas atrás en la prisión Amanda Waller los reúne al capitán Boomerang A Manta, ahí lo vemos sin el casco Y a Deadshot para que juntos infiltren en la organización de la liga Una nueva liga de asesinos Que como les dijimos anteriormente Proviene de la liga de raza al Ghuls Pero que se ha separado por tener una ideología diferente Una ideología extremista en el que no quiere que el mundo tenga Ni interferencias, ni absurdos Ni nada que los descarte de la grandeza Y para eso van a eliminar todo Van a eliminar completamente a todos los que estén en contra de sus nuevos ideales Completamente extremistas, completamente peligrosos Pero entonces estos tres se van a tener que infiltrar Porque han adquirido armas de los villanos más peligrosos Estados Unidos Y ya planean un ataque y una avanzada global Pero en este equipo también van a tener fuerza externa Van a tener el apoyo de Harley Quinn, Reverse Flash y El Parásito Y acá me mata el chiste que hace sobre que se parece a Grimmace Pero ha tenido sexo con una pesadilla Grimmace, como ustedes sabrán, es un personaje violeta Que aparecía hace muchos años en McDonald's Que era el postre, va, era la mascota de los postres Por otro lado, una vez que se infiltran ahí con un ladrón suelo Llamado el ladrón del futuro Ellos tienen que hacerles creer a sus nuevos captores Que creen en la causa Que creen en esta alianza extremista Para eso a ellos les hacen unas pruebas de torturas muy feas Pues muy feas Sientes para meterles confianza, por así decirlo Para ver si son los indicados para estar dentro del grupo Y una de las pruebas de fuego Fue aniquilar por completo a unos héroes Que estaban completamente congelados Los destrozan como si nada Y Manta es el primero en darle el primer golpazo Y así que vamos al siguiente número Donde vemos acá en la portada La calavera de todos los, bueno De todos los villanos que están en este escuadrón suicida En el capítulo siguiente de Monsters Vamos a ver qué Por un lado el Capitán Boomerang Empieza a aprender todas las reglas de estos sujetos Que no se pueden divertir Que no tienen fines de semanas Que desde chicos los educan a todos los jóvenes Para que se vuelvan correctos e incorruptibles Pero no les dejan descansar ni nada Y cuando nuestro Boomerang les plantea la idea De por qué no pueden estar de jodita O tomarse un Squick Lo empiezan a golpear en el piso El propio Manta lo revienta contra el asfalto Por otro lado Reverse Flash Y tenemos ahí también a Harley Quinn Jejeje Y al pobre Parasite Todavía siguen atacando a lo lejos Pero no se han infiltrado para nada Ellos están de incógnito Y acá hay una pequeña charla En el que Harley le dice ¿Por qué no los reventas a todos? Y eso es lo que somos ¿Acaso no somos unos monstruos? Y acá Reverse Flash le cuenta que no Que su papá era el verdadero monstruo El que lo maltrataba El que lo golpeaba Y es por eso que él decidió vengarse de su padre Volviéndose el Reverse Flash Obteniendo estos poderes Pero que él quería ser algo más No solamente un mostrete Por otro lado Mientras tanto las oficinas Vic ya se está infiltrando Ya le mete caña a la secretaria de Amanda Waller Para quitarle información de cómo trabaja todo el lugar De cómo los ordenadores mantienen A salvo toda la prisión de Bell Rift Y Waller le advierte Ey gordis Ey flaca Ey secretaria ¿Por qué? ¿Por qué le estás diciendo todo esto? Tenés que aprender a desconfiar de los demás El mundo no es tan hermosito como crees Y mientras tanto La facción todavía sigue dándoles Sigue dándole clases a Deadshot A Manta como a los nuevos Pero Manta se está comiendo el personaje Se está comiendo esto de que la organización Y el orden los puede captar a todos Ellos ya saben dónde están las armas del lugar Y el Capitán Boomerang quiere destruirlos Pero Manta no se los deja Mientras Manta patrulla con el líder Con Paladín creo que se llamaba Ve cómo el Capitán Boomerang está jugando a la pelota Con uno de los chicos que deberían estar estudiando Y es acá donde decide castigarlos Y deciden sentenciarlo a muerte Manta está completamente loco Manta está completamente alienado Por este grupo extremista Ahí vemos un poco lo que es esta portadaza A color de Deadshot Lanzando balas con de todo Y vemos entonces que Deadshot se pregunta Che, ¿y los demás? Al día siguiente ¿Dónde está Manta? ¿Dónde está el resto? Y Manta está con el líder Y les dice Hey, tuvimos que castigar al Capitán Boomerang Porque nos está siguiendo las reglas A lo que Deadshot le dice ¿Pero qué reglas? Estamos acá para destrozarlo todo ¿De qué hablas? Mientras tanto En la oficina de Bell Reap En la prisión donde estaba Amanda Waller Vic y la secretaria No tienen contacto con los demás Perdieron contacto con todos Incluyendo con River Flash Por lo que le dan un cambio de planes Ahora van a tener que impedir Que el equipo de Deadshot Y de Manta Y de Capitán Boomerang Vayan a atacar Una de las fuentes Donde están las No sé si ustedes vieron Lo que son las El... ¿Cómo? El Lazarus El Lazarus No me sale el nombre Tenemos la página acá atrás El Pozo de Lázaro Que maneja la liga de Razal Ghul Bueno, acaban de encontrar Que el grupo original lo tiene Entonces quieren ir y destruirlo Pero se encuentra en piso de... En territorio de The United Kingdom Chicos Entonces no pueden meterse a ellos Así nomás Y tienen que impedir Que su otro equipo Hagan esa avanzada Para eso vemos acá Por ejemplo Que están el grupo de Pear Group Que estos son los que comandan Los que están protegiendo El Pozo Mientras que el grupo de Paladin Acá con el traje verde Se dirigen para atacarlos Con de todo Empieza la barricada Empiezan los disparazos Entre ambos grupos De ambas ligas Y les tiran acá Por ejemplo El gas del miedo Que utilizaba El espantapájaros O que lo utilizaba También varias veces El Joker Y empiezan a ver alucinaciones Y los masacran con de todo De hecho dispara como puede Trata de escaparle De la situación Pero todavía tiene El brazo lastimado Por la tortura que le hicieron Y ahí es donde se encuentra Con el equipo de River Flash Y Harley Quinn Que les explican Cuál es la situación Que tienen que tenerlo Si o si Pero Acá al pobre Parasite Lo congelan Y lo van a llevar A su laboratorio Para utilizarlo Harley golpea A los que puede Pero también va a terminar Siendo atrapada Y al pobre River Flash Le tiran ataques sónicos Para tirarlo Fuera de lugar Mientras tanto Paladin Se pelea con el líder Del otro grupo Que estaba tratando De crear Recrear El pozo de Lázaro El que te da la inmortalidad Y te hace Vivir longevamente Pero Manta Lo salva Matándolo al líder Pudo haber dejado Que mataran a Paladin Pero lo salvó Le salvó las papas Está 100% Metido en su grupo Ahora Vamos a ver En el siguiente capítulo Que River Flash Queda ahí varado Entonces en las arenas Sin energía alguna Por el ataque Ultrasónico Que tuvo Mientras que a Parasite Lo empiezan a examinar Le van a romper Todo Y a Harley La tienen de inservible Metida en la cárcel Con los pibitos Que estaban jugando Al fútbol Entonces ella empieza A divertirse con ellos Se tira un par de pedos Hace sus ruidos Y se siente feliz Y se siente feliz Con sus nuevos amiguitos Pero por otro lado Ahí es donde Manta ¿Dónde Manta? Wow Manta ya está más acercado Más allegado Al jefe A Paladin Que le muestra Que tiene una bomba De tiempo Con la cual van a empezar Una super guerrilla Con todas las armas Que han comprado Del mercado negro River Flash Escucha las últimas palabras De la señal perdida Que está siendo enviada Por Belref De Amanda Waller Donde dicen Que ya no tienen contacto Con ellos Que ya no pueden escucharlos Pero que se están planteando Si hacerlos explotar o no Vic quiere volarles Las cabezas a todos Quiere ya terminar la misión Quiere hundir Amanda Waller Pero Amanda se da cuenta Y le dice No, no, no Esta misión no se termina Hasta que No lo hayamos terminado Muchachos Por otro lado Harley Quinn Ya llamándole la atención Y haciéndoles reír A todos los niñitos Que estaban atrapados Les dice ¿Por qué no planeamos algo Ya que ustedes son inteligentes Para escapar de esta vasofía? Ahí vemos una discusión Entonces ¿Dónde? Ya Manta se quita la máscara Se muestra tal cual es Y de hecho le dice ¿Cómo es que te dejas Lavar el cerebro Por estos fusilánimes? ¿Orden? ¿Control? ¿Extremismo? ¿No ves que te están así? ¿Te están controlando De forma superflua? Él dice No, este mundo ya está gastado Este mundo ya está corrupto ¿Sí o sí? Tenemos que seguir Esta línea de orden ¿A costa de qué? ¿De limpiarlos a todos? ¿No ves que te están chamullando? Entonces se terminan peleando Entre ellos Y está dispuesto A eliminar El Capitán Boomerang Con tal de seguir A su nuevo líder Por otro lado ¿Por otro lado? El Horrible Flash Sigue escuchando Las ondas perdidas de Weller Donde dicen que Lamentablemente Él es débil Lamentablemente Él no iba a poder Con esta misión Y no iba a poder cargar Con el trabajo Que le dieron Que ya lo daban Por perdido Pero él regresa Para terminar Este trabajillo Por otro lado Deadshot se fuma Ahí un pequeño cigarrillo Mientras uno de los pibes Lo ve Le prende el fuego Y trata de contarles Que puede hacer Si tiene que destruirlos a todos Y escapar Destruirlos Y dejar morir A sus compañeros O si tiene que hacer Lo posible Para salvarlos Todo eso y más Recae sobre La responsabilidad De Deadshot Que no es el líder En esta misión Pero tiene cierto Bueno Tiene cierta Cierta responsabilidad Por los demás Por otro lado Vemos que Harley logra escapar A puño limpio A katanaso total Con uno de los guardias De la liga de los asesinos Pero termina asustando A los pibardos Los termina Asustando completamente Mientras que Manta Se decide En contarle Toda la verdad A su nuevo líder De que fue enviado Y de que es un infiltrado Como todos los demás Acá vemos una portada Que está bastante Copa Daza Donde tenemos a Rebel Flash Y el resto del equipo Ahí De cara a su Hiper velocidad A su fuerza de velocidad Mejor dicho Por otro lado A Boomerang Que ya lo estaban Por ejecutar Lo iban a Directamente Lo iban a llenar Con agua Para que se quede Sin oxígeno Para que sea Para que sirva Ejemplo Para los demás Rebeldes Pero Robert Flash Y un par de disparitos De Deadshot Van a hacer lo imposible Para rescatarlos Mientras que Harley Logro escapar Masacrando Todos los guardias De seguridad Pero los niños Escaparon de ella Ya que le tienen miedo A su locura Entonces acá En una conversación Entre ambos Ella es la que Se siente realmente Un monstruo La que realmente No puede escapar La que solamente Es esto Pero Robert Flash Le dice que no Que siempre hay algo más Por otro lado Manta se toma un tecito Con su nuevo líder Este le dice Cuáles son sus planes Le dice ¿Por qué no grabamos Tu confesión? ¿Por qué no le confesás Al mundo que los Estados Unidos Te mandó a vos Al Task Ex Y que explote tu cabeza Para demostrar Los malvados que son Y le dice No, pará Mi vida es importante ¿Por qué vas a matar? Y esta charla Se interrumpe Al ver que todos los guardias Fueron masacrados Que estampo Harley Quinn Están a punto de ahogar Al Capitán Boomerang Pero de hecho De un disparo Que lamentablemente Fracasa por tener El hombro lastimado No logra salvarlo Pero Robert Flash Sí Él llega para salvarle Las papas a todos A Harley Al Capitán A Deadshot Y juntos Se reúnen mas tarde Para ver Que van a hacer con Manta Si van a terminar escapando O no Si su misión termina ahí Mientras tanto Vemos que en Belrep Sí Vic sigue trabajando Para su secretaria Para la secretaria del gobierno Y ya tiene planeado Aniquilar a todo el equipo Con una nueva orden Para Amanda Waller Que veremos mas adelante Mientras tanto Manta Esta ahi con el lider Viendo como utilizar La bomba de tiempo Pero este le dice No Pará No vas a matarlos A todos No vas a poner mi vida En peligro Y hay una fuerte discusión Entre ellos Que ya va a tener Resultado en las siguientes páginas Mientras tanto Robert Flash Y los demás Se meten Para Fulminarlos a todos Le disparan Lo lanzan Contra los líquidos Y mira como se hicha Por completo Esta búsqueda de orden Esta búsqueda de orden Esta búsqueda de un lugar Esta búsqueda de poder Y control sobre el mundo Es algo que realmente Manta estaba buscando Sobre sí mismo No sobre los demás Él no iba a sacrificarse Por esta causa Ni mucho menos Por su nuevo líder Es así que Al final Termina destrozándolo Pero mira como le hicieron Uy, uy, uy Mira como le hicieron Fija Al cozo Al pobre de Bueno digo pobre A Parasite Le quitaron toda la energía Le dijo Che, te vas a recuperar Si, solo necesito comerme algo Le empieza a absorber La energía Al propio Robert Flash Para hacerse Bien poderoso Pero este tiene La habilidad Alienígena Tiene un parásito alienígena O un virus Y extraterrestre Que lo transformó Este humano En algo que absorbe Toda clase de energía Algo así como vimos En la película De Batman vs Superman Claro que si Pero bueno Este es otro personaje Por otro lado Manta entonces ve Que el chabón El chabón ya Activó la bomba de tiempo En dos minutitos Manta y los demás Terminan escapando Y Deadshot le dice Che, pero que pasó Con tu jefe Que pasó con tus ideales Dijo Que ideales Que jefe Yo soy el único Que me acerqué Y lo destruí Ya cumplí la misión Y larguémonos de acá Como haciendo borrón En cuenta nueva Como acá no pasó nada Dice Deadshot Pero acá hay cierto Dejo de frustración Chicos Y mientras los demás Escapan Los pibardos Que habían estado Ahí con Harley Quinn Le pegan un tiro Le pegan un tiro Como diciendo Acá somos nosotros Los malos Los heavies Ustedes no son buenos Entonces mientras todos En lugar de estos pibardos Al final se repiten Las palabras que hubo Entre él Y Harley Quinn Donde veían Si realmente Eran monstruos Ellos O si eran algo más Mientras tanto En la oficina En la oficina De Belrev Vemos que la secretaria Habla No es la secretaria Del gobierno Sino la secretaria Amanda Waller Habla con Tendría que haberme Memorizado su nombre Habla con Amanda Y le dice Che al final Todo salió bien Rebel Flash Nos salvó las papas Pero lamentablemente Falleció Y ella le dice Que importa Ya sabía que eso iba a pasar Ahora te digo La verdad Tenías que tener cuidado De ese Vic En la próxima misión Me van a enviar a mí A pelear Frente a frente Con el resto del equipo Y es así Como termina En esta página De epílogo Donde vemos Que El equipo De Peer Group Estuvo trabajando Con el propio Vic Para asegurarse Esta zona Y esta tecnología Y se va a llevar Todos estos recuerditos De esta misión Para sus propios Planes turbios Acá vemos Al final de la historia Este es un fin Para esta parte Vamos acá La imagen De la portadaza Hecha por Jim Lee Que locura Esto Aguante este Joker Saca disco Otra portada variante De los jóvenes titanes Pero de Craig Rousseau Otra acá Que lo vemos Con el estilo Bombshell Donde la vemos Acá Se puede decir Que esta es Titania Y esta es Nanananana No me sale El nombre ahora Ah No me sale El nombre ahora Hiedra venenosa Claro que si Y por último Tenemos una variante De Ryan Benjamín Que lo vemos acá Con Deadshot Con Harley Quinn Y con No 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 Linterna verde Pero resacado Pero bueno Este fue entonces The New Suicide Squad Monsters El volumen 2 De esta saga Que realmente Nos gustó bastante Algo que tiene New Suicide Squad O que tienen Varios tomitos Varios runs De Suicide Squad Es que son como Mini películas De acción Bien De lleno Te van con la acción Con la transgresión Con los temas Paramilitares O políticos Que a veces Meten de lleno Y con Las luchas internas Que tienen Algunos de estos personajes Que no son Villanos del todo Pero tampoco Van a ser nunca Héroes Ahora si Esperamos que esto Te haya gustado Entretenido De hecho Pasar el rato Nos vemos Una próxima ocasión Yéndonos siempre ¡Perechito al vicio!